A-B-O So sweet Eres mi princesa Carita de ángel Eres mi ternura Con tus ojitos de luz Eres mi tormento Cuando estás lejos, amor Cuanto te extraño Si no te veo Oh, baby Princesa mía Oh, baby Eres mi amor Oh, baby Eres mi vida Oh, baby Te quiero yo Te amo Oh, te amo Tú me tienes loco Tú me haces vibrar Te amo Oh, te amo Oh, baby Eres mi amor So sweet A-B-O Eres mi princesa Con tu boquita de miel Me tienes loco De la cabeza De la cabeza a los pies Oh, baby Princesa mía Oh, baby Oh, baby Eres mi vida Eres mi vida Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Oh, baby Eres la princesa Que vine a rescatar Te amo Oh, baby Oh, baby Te amo Ay, cuánto Te extraño Cuando tú no estás Te amo Oh, te amo Oh, baby Eres mi amor 急 Te amo Oh 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 Gracias.